Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla nuevamente tu amiga Viera Vidente. Espero que estén todos bien el día de hoy. Bienvenido a mi canal una vez más. Mi queridos amores, seguidores míos. El día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas, nada más y nada menos, una vez más, porque ustedes mandan aquí en este canal y también en Instagram y Facebook, en todas mis redes sociales, a Chino Miranda, ya que últimamente me han estado diciendo, Viera, ¿qué hay de cierto? Que él está muy delicado de salud. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Mi queridos amores y seguidores míos. Antes de yo comenzar, wow, se viró una. Vamos a ver cuál fue esta la que se viró. Antes de comenzar la lectura en este video, quiero recordarles a cada uno de ustedes que se suscriban aquí en mis redes sociales, si aún no están suscritos y también si les gusta mi contenido. También antes de comenzar, como en cada video que siempre hago y también cuando hablo en Instagram, lo hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie. Mucho menos a Chino, a él como persona, en lo personal, en lo profesional, también a su familia, especialmente a su madre, pero también a cada uno de los seguidores de él que siempre están día tras día pensando cómo está su cantante favorito. También, mis amores, sin faltarle respeto a cada uno de ustedes que siempre me demuestran sus cariños y sus afectos. Bueno, vamos a lo que vinimos. El día de hoy voy a hacer una lectura muy especial, mis amores y seguidores míos. Vamos a ver. Wow, quedaron dos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a partirla en dos. Recordamos, esta la voy a dejar para el final, a ver qué es lo que hay. Vamos a comenzar con estas dos, mis amores. Un corazón en dos. Una mujer desde abajo llorando tristemente. Un hombre, un hombre, tiene un cuervo aquí en el hombro, un hombre con dolor, dolores de cabeza, con una persona que está muy delicado, pero tiene, ahí está el cuervo, ese animal negro, como yo siempre he dicho, tan feo, lo tiene encima de él. No me gusta para nada, nada de eso. Vamos a tirar esta vez cinco, vamos a poner. Vamos a ver. Esta tirada va a ser muy especial, muy diferente a lo que siempre yo estoy acostumbrada a hacer, muy diferente. Wow, wow, wow. Mi queridos amores, seguidores míos, las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo. Él está muy, muy, pero muy delicado de salud. Más de lo que se dice en las redes, más de lo que muchos piensan. Ojalá me equivoque. Ojalá. Yo siento que el cuerpo de él está aquí. El cuerpo sí está aquí. Su mente no está. Está perdido. Él no está coherente. Él no está como entre nosotros. Y era, ¿qué tú estás diciendo con esto? El alma de él ya no está con nosotros. No estoy diciendo eso. Más sin embargo, esta carta me dice que hay una persona que está como elevándose. Elevándose y la luz ya le está dando. Es como que sí. Como si papá Dios lo estuviera esperando. Ay, Dios mío, no quiero, no quiero pensar esto. No, Señor. Existen los milagros. Mira, cuando te miramos así por algo es. Miren, una persona sentado, él no puede ya los pies encima. Yo no veo que él no está ni caminando nuevamente. Ahora, déjenme contarle algo. De que van a venir poniendo, posteando, que él está bien, que él está caminando. Eso es mentira. Esos son videos viejos. No videos nuevos. Para que la persona se confundan y piensen que él está bien. Cuidado. Cuidado. Porque aquí me sale algo como que la familia, la madre, planeando. Miren, ella está, aquí dice en el mundo, ella está como planeando sus familiares, como engañar un poco al mundo, diciendo, Chino está bien, no es verdad que él no está con nosotros, no es verdad que él está muerto. Él sigue aquí. Él sigue aquí, mírenlo aquí, la madre, y aquí está alrededor, the world, dice, el mundo. Debajo de la madre, se encuentra, Chino, miren las escaleras, para ir arriba al cielo, al paraíso. Aquí me está marcando que van a venir hablando mentira cuando nos den la mala noticia de que se nos fue fulano de tal, Chino Miranda, ya no está con nosotros, un gran cantante, un gran orgullo venezolano. Es porque ya él va a pasar casi como lo de Vicente Fernández, ¿se recuerdan? Que decían que él estaba bien, etcétera, etcétera, y él no estaba con nosotros. Carmen Salinas, que yo decía que el cuerpo estaba, pero su alma ya no, ¿se recuerdan? Va a pasar casi igual. Ahora yo me estoy tardando mucho de dar mi opinión. Qué triste que su madre y su familiar estén llevando esta situación de la manera que la están llevando. Mi opinión es, y espero que ustedes me la respeten, como igual yo respeto las opiniones de cada uno de ustedes. Chino se debe al público. Yo sé que Chino viene de familia, tiene una madre, una familia, pero él es del público. Yo pienso que por respeto al público deberían de decir paso a paso cómo está Chino, por su público. No quiero que odiemos ni hablemos mal de la madre de Chino, porque muchos me han estado diciendo, Viera, en los comentarios privados, la madre es mala porque no hace nada por Chino, lo alejó, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle, no lo veo yo que la madre esté tan mal. Por un lado sí, por el otro no. Sí siento que la madre debería de manejar la situación de otra manera con respecto a lo profesional. Vaya, que él se debe al público, Chino está aquí, Chino está allá, oremos por él. Pero yo no he escuchado que la madre diga una cadena de oración por mi hijo, que ha tomado un micrófono o ha salido en la red. No lo he visto. Si alguien lo ha visto, por favor, mándenmelo, se lo voy a agradecer. No lo siento así, no lo veo así. Puede ser que haya salido a lo mejor a escribir texto o lo que sea, pero ella sentarse, una conferencia. Eso, como que un poquito le falta a la mamá. Ella ha querido aislar a Chino de todo para que Chino no recaiga en sustancia. Ya ustedes me conocen, o en la fumadera de la marihuana, y ustedes saben cómo yo hago así, ¿no? Con el mayor respeto. Porque muchos decían que él estaba en sustancia no muy buena, que tenía amistades no muy buenas. Entonces la madre dice, si yo dejo que mi hijo siga con ciertas amistades que no nana, entonces vuelve y recae. Es muy entendible por la mamá. Claro que si yo haría lo mismo, me llevo a mi hijo a cualquier lado, lo voy a aislar de cualquier amistad es mala. Miren, la madre se siente estar a la última, como adentro, como es un pájaro de nido, como, miren, vean esto, y tiene un listón rojo. La madre se siente mal, se siente que no sabe qué hacer, y sabe que su hijo tiene, aquí hay un amarre, más claro de ahí no canta, un amarre por medio de una mujer. Voy a, bueno, dos más. Sí, mírenlo ahí. El mundo y una mujer dándole la espalda. Qué, qué mujer, qué mujer más mala. Es una araña, es una arpía, es como la culebra. Mírenla a ella ahí, dándola, miren, despidiéndose de alguien, dándole la espalda y está el sol. Ella le está dando frente al mal, y dándole la espalda al padre de su hijo, a Chino. Ahora yo voy a terminar con una última carta. Yo quiero ver algo, porque yo, yo no, no lo siento muy, no lo siento mucho aquí, en este plano terrenal. Ojalá me equivoque. No, no, es que no, es que no, Dios mío. Yo, no, es que hay algo que no, 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 no siento bien. Aquí hay algo más. Aquí hay muchos cabos sueltos, y hasta se me cayó una con el mayor respeto en el piso. Pero bueno, vamos a sacarla del medio. Vamos a ver. Ah, no, Dios mío. Alante de ustedes. Miren, miren esto, miren esto. Vean. La magia. Una persona, una oscuridad. Aquí hay algo muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. De mágico. Para acabárselo de llevar, como que hay algo ahí que él no puede salir de eso. Es más fuerte que él. Wow. No veo que dure de aquí a tres años. No lo siento así. No lo siento que él esté como... Su mente no está aquí. Él está perdido. Él no puede poner de su parte si su mente no tiene, no puede. Él estaba luchando, pero no. Esto es muy fuerte. Mi querido Samore, seguidores míos, con el mayor respeto le pido, no solamente a mis paisanos venezolanos, sino mundialmente. De todos los países que yo sé que siempre me ven, vamos a levantar a Chino. Que Dios surja este milagro y que Dios le dé más vida, que Dios le dé más salud para que lo tengamos con vida más tiempo. No quiero que en el 2023 digamos, ah, que Chino murió, falleció en el 2022. No quiero en el 2024 decir que ya no estaba, que ya en el 2023. Le digo, si dura de aquí, tres años es mucho. Me está marcando nuevamente. No es que no. No, no, no. Es que hay algo que no anda bien. Aquí hay muchos secretos. Aquí hay muchos cabos sueltos. Aquí hay manos negras. Aquí hay muchos secretos escondidos. Y la madre va a salir y a hablar con la verdad cuando ya su hijo no esté solo triste. Ella va a venir hablando con toda la verdad. Es lo más triste. Señora, con el mayor respeto, usted está a tiempo. Por amor a Dios y a su hijo, hable al público. Diga todo a la verdad. Diga todo lo que hay. No tape las cosas. No tape a su nera solo por su nieto que tiene. Yo sé que usted sabe muchas cosas. No puede hablar. Sé que le siente un poquito de miedo a la nacha esa. Como dicen por ahí. A la ex de Chino, perdón. De Chino, su hijo. Vamos pa'lante, mi señora. Vamos pa'lante. Usted es fuerte. Usted lo sabe. Bueno, mis queridos amores. Termino esta lectura diciendo. Es cierto que Chino está muy delicado. Lo siento que está más para allá que para acá. Está, pero no lo veo caminando. Ya no lo veo ni hablando. Es como si fuera. Como si fuera un coma. Es como que hay algo. Hay algo. No lo quiero asustar. Ustedes ya me conocen. Una cadena de oración para este gran ser humano. Para este orgullo de mi país, Venezuela. Bueno, mis queridos amores. Espero que hayan encontrado las respuestas. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal. Si aún no estás suscrito y te gusta mi contenido. También, no te olvides de la notificación de la campanita. Para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También, no te olvides el like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que me voy en cada uno de mis videos. Me voy dándote las gracias y dándole las bendiciones a cada uno de ustedes por siempre apoyarme. Que tus ángeles y tus ancestros te lleven siempre para arriba. Nunca te deje caer para abajo. Que Dios te multiplique. Salud, éxito y bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Pero también, que Dios te dé el triple de lo que te mereces. Un beso. Goodbye.